Mirá como que había hecho una masa espectacular con harina de trigo integral fina y un relleno de purés varios, colorido, nutritivo, fabuloso, mucho sabor, mirá, y hacemos este bollito, está descansadita la masa, está descansadita, entonces ese bollito lo va estirando, lo va estirando, lo va estirando, lo va estirando, lo estiro, lo estiro, me parece muy bien, mirá la harina, que linda la masa, que gozzi, sabe una cosa le cuento para mañana, mañana está María Emilia Macei, y nos va a dar un montón de alternativas para consumir menos sal, te acordás que lo habíamos pronunciado hace unos programas, comemos 4, hasta 4 o más kilos de sal por año, es una barbaridad, pipino, bueno, mañana, mañana empezamos con María Emilia Macei, te recuerdo, con Ximena, platos sensacionales, pero para que nos acostumbremos a bajar un poco, ¿Puedo venir mañana? Sí, debería venir, debería venir, ¿vos venís? Sí, vení, no, entonces venimos mañana, debería venir, a menos que siga ahí navegando en el aire con ese sobre, ¿qué tiene? No, 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 no. Miren que mande, mande la tarte. Termino esto, bueno, bueno, discúlpeme eso, Orgíri. Hice un bollito con la masa, la estiré, le puse un poquito de relleno a este puré acá en el cebo. Eso es riquísimo, eso tiene pura y cilantro, bueno, ¿eh? Está todo cojísimo, está buenísimo, buenísimo, mirá, le hago un bollito acá. Ajá, un bollito. Acá tengo un bollito, lo cierro bien el bollito, lo doy vuelta y empiezo a estirar. Ah, mirá. Lo vuelvo a estirar, se esparce, se reparte de manera uniforme. Un pan plano relleno. Era eso. Casi hora y media que viene el señor diciéndolo. Desde las 11.30 en punto es un pan plano relleno. Qué grande. Ahí está. Y esto lo empezó a estirar, lo estiró. No te vas a ponerle ahí de nada. Ahí, por la cantidad de materia grasa. Esto Mima lo aprobó. Dijo, muy bueno Santiago esto. Gracias Mima. Lo estirá. Vení, vení, vení. Una vez que lo tenés bien aplanadito. Con el relleno adentro. Con el rellenito adentro. Sartén, sin nada. Caliente. Un poquito de algo, no. Nada, nada, nada. A la chapa directo podría ir esto. Y empezás a hacer, mirá, este pancito. Y lo comés tibiecito. Le das buena cocción de cada lado. Y tenés un rico pancito. Por ejemplo, para ir al parque, para ir al parque caminando. Y ver las flores, y ver los árboles.